Gracias por ver el video 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 Vamos a ver... Este va metido a este lado Así... Vamos a ver... Vamos a ver... Esto de aquí está sucio Esto... Esto debe ser... Aquí está... Esto debe ir montado en la parte de arriba... Ok... Además... Vamos a ver... Da una indicación... Así... Aquí... Ya está... Ya está... Ya que yo... Bien... Vamos a ver... Vamos a ver... Aquí... Vamos a ver... Un... Que llega... No... 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 Vamos a ver... No... O... No... Lo voy a dejar así... Voy a checar los videos... Aquí nada más la pasa, esto detiene el cable, y en vez de pasar por aquí, nada más pasa directamente por esta parte, y digamos que aquí lo jalamos un poquito para que entre, luego aquí, luego aquí como va, y ya nada más aquí da la vuelta, y ya lo tenemos. Una vez puesto esto, nada más metemos lo que es el, normalmente con cuidado que esta parte quede, quede así como se ve, y nada más se mete como va, sin ningún esfuerzo, y tiene que moverse demasiado, esto se podría botar. Lo veo, está un poco flojo, hay que cuidar que no se vaya a botar nada, ya veo, esto está flojo, es que le quité el tornillo aquí, pero no quedó fuerte, hay que amarrarlo nuevamente, pero en el momento que esté así flojito, y comprobar que el sensor esté levantado, eso significa que está ya embonado, ahora hay que aplicar esto, vamos a levantarlo porque, uff, vamos a ver que esté embonado, ya está, ya está, ya no se mueve, ya está, bien, no hay nada fuera de su lugar, aquí hay que meter el, la parte de atrás, esta de aquí que quitamos, no sé si son tornillos grandes o chicos, voy a achicar, esto se supone que va aquí, no lo he lavado, no, tal vez debía haberlo hecho, este va aquí, este va aquí, no se mete, bien, ahora que veo, esto debe ir primero, esto debe peterse primero, así como va, ya está, o sea que otra vez voy a tener que sacarlo, este va aquí, activa la, aquí, y ya, que se mete, ahí está, ok, ahí está, ya se saca, fijarlo así como está, nada más ver que la guía esté parada, aquí sigue parada, tal si que está embonada, porque nada va a servir, pegamos todo ese esfuerzo y, no esté embonado bien esa parte, oh, ya veo, aquí la regué, no se puede hacer así, si aquí había uno, donde embona esta parte de aquí, esta parte de aquí, y no sabía dónde iba, otra vez, y otra vez, muy bien, va a terminar, voy a terminar metiendo esto, ahora esto nada más se tiene que sacar el sensor, así como va, hay que sacar el sensor, una vez fuera, hay que liberarlo, hacemos esto aquí, primero, ok, ahí está, ya quedó bien agarrado, esto se tiene que deslizar hacia acá, hay una especie de, aquí tiene como una especie de punta, aquí, espero que se vea, porque, uff, maldita cámara, es como, vamos a ver si entra, ahí está, hay que poner, seguro, aquí, bien, hay que comprobar que, así que está bien, voy a verlo más de cerca, si, está arriba el seguro, el sensor, está arriba, así que cuando se alza, levanta el sensor, así es como funciona, ahí está, tengo que apretarlo, con máximo esfuerzo, ahí está, está, apretado, apretado, ya no está apretado, apretado, no deben de sobre apretarlo, simplemente que, ya no se mueva, ya cuando llegue al tope, ya es cuando lo pueden poner, antes no se lo recomiendo, está en su posición, está en su posición, ahorita como ven, ya se salió de su posición, esto es de aquí, así que si no tienen cuidado, se van a lograr, la entrada, tiene que estar, así recta, y metida, no hacia acá, y este, había otro, engrane, que ya no veo, aquí está, este engrane, hay que asegurarse que entre bien, los cables, por acá, no entraron, y, esto ya se complicó, y, así, y, 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 no, no entró se nota que no entró bien ahí se ve se puede ver aquí si entró o no ahí se ve metido bien si ustedes ven que entró, ya en esa parte es en Garza ahí está, bien el sensor está bien el sensor sigue arriba el engrane parece que se metió ya está protegido ya está correctamente y luego es nada más meter los tornillos que van aquí otro aquí ahí sí no sé qué tipo de tornillos eran estos todos son planitos un resacón de ayer vamos a ponerle aquí esto estos deben ser largos aquí aquí hay dos uno debe ser de la parte plástica de esta sección así que hay que ponerlos primero primero los que van que son largos luego los que son chicos se dan cuenta rápidamente cuáles van fuera los los que son circulares y no tienen pleca generalmente van en las partes blancas a ver vamos a ver es que no tengo magnetizado ya los 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 desarmadores así que esto es lo único que está magnetizado aquí otro aquí otro ahí está este uno falta el tope de plástico donde va a meter la que va aquí arriba este de aquí hay que ponerle los tornillos espero que esté bien si no aquí esto se mete así en diagonal ok lo voy a nada más así bueno esto se puede poner así como está y ponerle los tornillos que no deben ser largos y puede que sí sean largos hay que ponerlos de este lado no es muy buena idea pueden ponerse chuecos ok voy a ponerle el otro voy a tener que ver los videos para ver cuáles son los cortos los están muy cortitos puede que estos hayan sido del de la placa vamos a quitarlo es imposible aquí 1,2,3,4,5,1,6 otra vez a lo mejor con no con con neumático un desarmador neumático no sería bueno para esto porque porque podría dañarse es lo más cuando uno saca los tornillos pero para meterlos siempre a mano ahí está entra y sale todo limpio ahora bien ahora bien esto iba aquí hacia abajo el problema de estos es que ya están dañados están desgastados los estaba lavando y se le cayeron los ah tenía una protección blanca que se le fue cayendo con el tiempo o sea que si tiene su uso esta esta impresora aquí va el sensor esto debe caer por aquí y ya luego veo tengo que ver cómo va no sé si sea buena idea moverla ahorita ok vamos a ver no ha caído el sensor muy bien esto va con lo que es la primera barra y luego la otra barra que va donde va el cabezal y luego se pone esta de aquí que va acá y eso se hace al final pero yo tengo muchas cosas que poner y esto es el de la almohadilla esto va aquí vamos a ver este de aquí no sé para este nada más es para para el cable del motor no veo necesidad de limpiarlo o va así o va así creo que es así aquí va y este debe tener del tipo circular porque es una pieza blanca no es del tipo este ¿cómo se llama? tipo rondana integrada este es simple cabeza simple vamos a ver se mueve un poquito pero se mueve un poquito pero aquí van las almohadillas primero entra esta esta pieza luego por debajo y luego y luego es este de aquí creo que es así creo que es así si no es así no, aquí no entra esta es una guía y luego ya meto ahí voy de aquí este de aquí luego este de acá falta aquí estos de aquí ya están quemados este de aquí este de aquí está perfecto luego Estas serían Una aquí Otra acá Otra acá Estas serían hacia arriba No, pero así, da igual Da igual en qué sentido entre Ahí está Aquí estoy viendo Posiblemente esto va acá Y esto aquí No, esta va aquí Falta otra Aquí tengo otra No, esta va aquí Una de estas está mal Una de estas es de aquí Vamos a ponerla aquí Esto puede que sea del lado No, esta va aquí Luego esta va acá Aquí hay una Me falta una Vamos a ver Esta no va aquí No, esta va aquí Y esta Va así Ok Aquí ya está Una, dos, tres, cuatro Y esto va así No, esta va Estirando Ahí está Ahí está Esto va así Esto va así Muy bien Este de aquí Arriba Va aquí Ahí está Ahí está Y esto No tiene tornillos Esto de aquí Ahí está La roja La roja Va arriba Y la negra Va abajo Pero esto Parece Sí, esta va abajo Este azul Va abajo Y esta Roja Va arriba Es una lata De sistema De sistema Y ahí Todavía está Sucio Ay no Pero no creo Que afecte aquí Creo que no me gusta Que no estén Completamente limpios Donde sí se debe De limpiar Es en los rodillos Que van directamente Sobre el papel Estos deben estar Sin ningún tipo de mancha Porque Cualquier tinta Que no sé Qué rápido Se va a quedar ahí Y va a manchar Por eso luego Aparecen rayas Vamos a darle vuelta Ahí está Bien Ahí está Ya no tiene ningún tipo De tinta Ni por abajo Ni por encima Es increíble Que lo único De electrónica Que tengan Es una pequeña Motherboard Ya lo demás Es Son los sensores Que son switch Deep switch Voy a darle una limpiada Luego a los A los flex Aquí todavía Hay un poco de tinta Parece que chorreó Un montón de tinta Ni modo Y lo mola Es que tiró Los cartuchos En vez de Guardarlos No sé por qué La gente Tira sus cartuchos Cuando son de cabeza Cuando la cabeza Es la impresora Bueno Cuando la cabeza Es la parte Con la que se imprime O sea La cabeza De El cartucho Es con la que se imprime No es necesario Tirarlos Se pueden convertir A Rellenar Bueno La mayoría de las ocasiones Se pueden rellenar Este rodillo Ya está muy De color Tiene un color Raro Debería ser Más opaco Pero Bueno Aquí ya Nada más Es cuestión De limpiarle Por si hay Todavía un poco De pintura Aquí ya todo Está afuera Ya está seco Las amarillas Ya están en su lugar Y es una completa Restauración Todo está en su posición El engrano Está en su lugar Está tenso Tiene un pelito Pelito pelitos Vamos a ver Vamos a quitar este pelo Me gusta limpiar Con la estopa Sin tener una madera Para Aplanarla Pero Ahorita no tengo Ninguna madera buena Están pintadas Así que Así va a quedar Pero ya Todas las amarillas Están Verdes Excepto esta de aquí Donde cae el color negro Estas de aquí Son de Pintura de color Así que Estas se ponen De color verde Generalmente Así que Nunca había tenido Una impresora Para limpiar Así Para desarmar Completamente Como dije Yo no reparo Impresoras Pero Pues Limpieza Pues todos hemos limpiado Sabemos cuáles son los Problemas De las amarillas Todo eso Ahí está Y lo demás Lo prenden en internet Ahí se puede Saber Obviamente Esta no estaba Desarmada No había ningún Tutorial Sobre cómo Desarmarla Completamente Esto no es También un tutorial Es un diario Directamente Voy a publicar El primer video Porque ya tengo Demasiado Demasiado Material Así que Nada más Es cuestión De ver Calibrar esto Que quede bien No sé Si va así O así Voy a tener que ver Los videos Lo más probable Es que sea así Porque aquí es donde va El papel Y el papel va saliendo Tiene que alinearse En la parte de abajo Podría ser así Pero el papel Saldría hacia arriba Y eso no es recomendable Así que es así Debe ser así En alguna parte De este Pero bueno Aquí le paro Y ya Este Ya esto Seguramente Ustedes ya podrán Rearmarlo Nada más Hay que seguir Las instrucciones Viendo el video En reversa Esto también Se debe de montar El de tinta Pero esto lo voy a hacer Hasta el final Porque ahí todavía Hay que meter Y asegurarse De que aquí Por ejemplo Hay un tornillo En esta parte Y este es el de aquí Así que este también Es uno de color Sin rondana Integrado Aquí parece que No Ahí no hay tornillo Esto nada más Tiene Uno y dos tornillos El segundo tornillo Está acá Así que Podría Podría hacerlo Aquí ya está todo Integrado Aquí no hay Más tornillos Esto lo dejamos así El menos Va aquí Ok Vamos a poner Esto así como va Aquí va Una especie ¿Qué es esto? Ah Es así Ah Venga ¿Cómo se mete esto? Aquí hay un Agarre No No comprendo Se levanta Tranambola Aquí hay otro tornillo Son tres Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí está Está firme Así que el rojo Va aquí El rojo El azul Al menos Va acá Aquí Ponerlo bien Ahí está Va un poco estirado Y este va aquí No, no Ya me equivoqué Este va Acá El que tiene la más Es El menos Es Es el que va Aquí Vamos a ponerlo aquí Ok Ahí está Bien Esto debe ser Uno de los chiquitos Bueno Aquí ya le iba a cortar Pero De una vez ¿Qué rayos? Máximo esfuerzo Uno Si no entra Es porque es más chiquito No se puede meter Un poquito Magneto Vamos a cierra Y ahí está Uno Este Tiene aquí No No embona Ahí está Segundo Falta uno más Ok Vamos 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 Ok Y ya con este Ya está Tiene más tornillos Ya está instalado Este sistema No requiere tornillos Ya se Pusieron los tornillos De la parte de atrás Este de aquí Espero que falte alguno No Ya está entonces Un lugar No Ya no hay ninguno Este va por arriba Y va a llegar aquí No debe descansar aquí Y pasa por acá Y pasa por acá Pasa por aquí Al parecer Pasa por aquí Luego se va por acá Pasa por acá Luego por acá Y este igual Ustedes deben poner En alguno de estos Simplemente aquí Sí, así va Luego el flex Así que como ven Ya va quedando todo En su lugar Aquí pone esto bien Uno Dos Ok Ya nos falta El otro El otro sensor Este otro de aquí Este es el otro motor Este va Este es el motor De la cabeza Y esto lo Va aquí Si Creo que va ahí Igual baja por acá Aquí Y luego se va por acá Y da toda la vuelta Por allá Esto lo voy a poner Después Ya nada más Hay que poner el frente No hay más tornillos Lo menos visibles Ya está todo en su lugar Aquí está Lista Así ya está todo en su lugar Aquí aquí esto lo metí dentro pero no, esas plecas se quedaron hacia adentro las guías de papel se quedaron hacia adentro y otra vez voy a tener que desarmarla para volverla a poner de nuevo vean la clase de error estúpido que cometo así que otra vez a desarmarlo como que al final agarras maña así es como debe de quedar no debe haber tensión aquí en la parte que se abre y aquí vemos si entró bien vamos a ponerlo aquí aquí donde está esto ahí ven una línea, otra línea ahí es porque embonó la parte donde va este sensor este de aquí bueno este no es un sensor esto es para hacer que detener el papel y luego ya cuando esté listo cuando tenga la suficiente velocidad simplemente se quita y sale el papel hacia arriba esto lo metí mal así que esto lo metí mal porque metí de nuevo esta caja y ahorita voy a tener que ver que entre bien porque si no esto va a detenerme más tiempo y papel ya le doy giros hacia arriba vamos a ver pero ya no quiere sacarlo ahí está va saliendo el papelito jalado por vamos a poner esto de aquí vamos a sacarlo ahí está a ver si ya todo funciona bien nada más que salga da la vuelta se mete ya ya está la impresora al menos el sistema de papel funciona bien todo está correcto hay que darle algún tipo de ya no tiene ningún tipo de mantenimiento que recibir ya está todo instalado ya todo en su posición hay que dejar secar unas semanas en el tiempo que vaya a estar sin usar esta impresora de todos modos no tiene cabezales así que no tiene ningún sentido que que me preocupe ya aquí está en modo de modo de este cierre de cabezal generalmente se pone así pero lo queremos abierto en este modo para poder hacer toda la operación nada más tiene que jalar aquí hacia hacia arriba y ya es todo aquí hay todavía un poquito de pintura pero voy a tener que quitarla porque no debe haber pinturas en estos lados pero ya de ahí en fuera ya no hay ya no hay ningún problema ya nada más es armarlo ir poniendo todo en su lugar y lo que sigue es esto este de aquí que va aquí nada más se le pone la varilla ya después la cabeza y sigo con el con el vasito que tengo aquí pero ya perdió el color de estaba todo morado si ven los videos del inicio el video del inicio está todo morado pero aquí tiene todavía las motas voy a dejarlo ahí una semana a ver que tal pero voy a tener que ver especialmente si esto no se oxida espero que no así que vamos a continuar bueno aquí nada más para ver el montaje de esta parte esto aquí tiene una especie de como entraditas y estas entraditas se corresponden con estas partes que están aquí esto va de esta manera entre así y nada más se mete de esta manera y necesitamos los estos resortes bueno estos para que entre bien estos van de esta manera como patitas aunque no veo cual es el el inicio creo que van así y una vuelta es algo que no voy a poder hacer con una sola mano así que aquí a ver si lo puedo hacer metidos así la única manera que veo para poder conservarlos en esta posición es ponerle algún tipo de de diurex porque se salieron todos como ven es muy difícil ponerlos esto va a tener que ir los cuatro al mismo tiempo a menos que exista otra manera de meterlos no esto es así luego donde están los demás aquí tengo otro aquí va y eso me falla una aquí estás ok aquí estás esta es la última ahí está y ya cosa más difícil a ver si se puede esto debe ir así como dije es muy complicado no lo voy a poder hacer en cámara tengo que hacerlo sin presión así que bueno ya está le puse un tipo de aislante en la parte de atrás para que no se me fueran a caer hay un sonido que no me gusta pero ahorita veo el sonido ese hay como dije una S la primera son así en S 1, 2, 3, 4 y aquí también van 4 1, 2, 3, 4 este de aquí es el segundo este no aquí es el embone y aquí es bueno esto no sería un embone esto sería una guía una guía y luego aquí entra el tornillo y ya se queda sujeto lo que es el mecanismo de la cabeza del lo que es el decantador de pintura ya está todo conectado como debería la misma hoja no sé si funcione ya entra una vez no quiero que vamos a ver va chupando el papel esto no lo hacía al principio aquí ya va saliendo acá arriba ahí está ya se va bloqueando ahí se ve muy bien está saliendo podemos decir que ya el sistema de de este de esta impresora ya está al 100% que va a funcionar así que nada más hay que esperar para que salga todo aquí la revuelta vueltas 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 no vamos a ver aquí no es así acá así más rápido 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 vamos a ver ya salió así que ya quiero esta sección nada más falta poner la que está aquí y ya centrarnos en el en la cabeza bueno voy a instalar primero la cabeza pero el problema que tengo aquí es que necesito instalar primero el la línea de guía la línea de guía la línea de guía de guía la línea como la línea diputada une de guía también égal confía en la infla y de guía la línea ya lo eso eva ya una otra